Bueno, pues como os dije, he vuelto a las clínicas de Diego de León para hacerme esto, la rinomodelación, que es que este puntito que tengo aquí lo eliminamos sin necesidad de cirugía. Así que vamos a empezar con el proceso y ahora os cuento, ¿vale? Vamos a hacer una rinomodelación. La técnica consiste en la aplicación de pequeñas cantidades de ácido hialurónico para corregir el dorso o la punta de la nariz, sin necesidad de cirugías ni de quirófanos. Nariz nueva, minas del perfil. ¡Guau! Es la diferencia del tos. Es que además mi salto era como muy grande. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Bueno, pues acabo de salir de la rinomodelación. Ya veis cómo me ha quedado. Estoy encantado. Nada de dolor, nada de cirugías. Así que ya sabéis, si queréis, aquí, en Clínica Diego de León.